He preparado todo el mundo, pueden bailarlo Un regalo de todos los muchachos argentinos acá para el hermano Vamos, dice así Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué te sientes bien? Siempre se le llega el viento No entiendo ¿Para qué me besas? ¿Para qué me llamas? Si cuando yo te beses No faltas A la espera que buscas si no quiero Pensé que estoy en juego Prefiero creer que muchas veces No te quede tiempo Para que me respondas Y aparezcas en mi vida En el cuerpo y el mundo En mis pensamientos Y ahora Yo me entero por terceros Y cuando estás ausente en verdad Estás con él Que quieras sumar Yo no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Yo no te entiendo No te entiendo Yo no te entiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!